¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no ese dinero en el mundo me está derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y como dijo el mismísimo rey Y me vas a querer toda la vida chiquitita Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Y el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros A poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si le das, te vas, me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas Este Dios corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida Misionera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!